La Caravana Usted dice que prefiere irse al extranjero antes de que le hagan subirse una bicicleta Hasta carta de mala conducta podría yo darle y boletinarlo para que no lo reciban en ninguna escuela, señor Ortiz Hagamos que nuestras viejas se vistan como viejas Este sábado a las 8 de la noche